¡Hola amigos! Soy Sanchan y bien, como ya leyeron aquí abajo en el título, ayer fue el Nintendo Direct. Así es, nos mostraron nuevos personajes que iban a ver en el Super Smash. Y justo por eso el día de hoy vengo a hablarles sobre qué me parecieron a mí estos dos nuevos personajes que sacaron. Porque el Cloud yo ya les había dicho que me parecía bien que lo hayan sacado, porque es un personaje bastante icónico de los videojuegos que muchos ya pedían desde hace ya bastante tiempo. Pero bla 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 bla. Ya había dicho que me parecía a mí este personaje Cloud, que de hecho ya está para que lo podamos descargar desde la Nintendo Shop. Oh sí, oh sí. Ahorita en un rato yo ya salgo por mi tarjeta de Nintendo porque yo sí quiero a mi Cloud. Lo quiero, sí. Pero... En fin. Uno de los nuevos personajes que sacaron fue... Crawling. ¿Qué no es Crawling? Ah, Corrin. ¿O Corrin? ¿O cómo se pronuncia? Este personaje sí, es otro de... Fire Emblem. ¿Ok? ¡Sakurai te mamaste! Este personaje se ve que no es malo. Se ve que es un buen personaje. A mí en lo personal me pareció que es bastante rápido. Bueno, como aquí podrán estar viendo en el video. Pero en lo personal, debo decir que a mí no me agradó que metieran otro personaje más de Fire Emblem. Digo, no es que tenga nada en contra del videojuego. En realidad el videojuego es bastante bueno. Pero yo creo que ya teniendo a Mart, a Ike, a Roy, a Lucina y a Robin era suficiente para este Smash. Y meter a uno más, yo siento que sí fue mucho. Siento que ese espacio que le dieron a Corrin se lo pudieron haber dado a algún otro personaje. Muchos pedían a Banjo o también pedían muchos otros personajes más de Mega Man. Yo en lo personal, como muchos de ustedes saben, yo quería que saliera Snake. Se le extraña. Se le extraña. Pero sé que muchos más también lo querían al igual que a Wolf. Y estoy segura que lo que menos nos esperábamos era que Nintendo anunciara otro personaje más de Fire Emblem. A mí no personaje se me hizo como que mucho. Se me hizo bastante. En vez de ser Super Smash Bros, debería ser Super Smash Emblem. Este Smash nada más. Y es que se me hace tonto porque ya hay hasta más personajes de Zelda. Bueno, no. Hay más personajes de Fire Emblem que de Zelda. O sea, a mí no se me hace así como que lógico. Ahí se nota que de verdad Sakurai no quiere The Legend of Zelda. Hablando con un amigo mío, o sea, me comedió todos sus puntos. Y tiene razón por los cuales él cree que Sakurai no se lleva bien con el creador de The Legend of Zelda. Una, la Trifuerza es una mierda. O sea, pueden creer Ganon, Link y Zelda. O sea, son monos low, no son ni siquiera medios, ni siquiera son altos. Son low, a lo mucho son medios bajos. Siendo la Trifuerza. Y prácticamente Sakurai de burla dijo ok. Ton Link va a ser medio, medio, medio o medio alto. Más que Link. Y Shake va a ser top 1. Así es Zelda, Shake. Top 1, tú. Además de que acabo de destacar que Ganondorf es un señor que ya está muriendo. Lo único que hace es pegar fuerte. Pero de ahí es una vil copia del Capitán Falco. Solo le falta hacerle Falco. ¡Punch! Y por eso a mí, o sea, no se me hace justo. Porque traen hasta los mismos diseños. Creo que desde Millie, no estoy segura. Pero a ellos sí no les cambiaron ni siquiera nada. Eso sí no. Se me hace justo. Me hubiera gustado ver a Skull Kid ahí. Hubiera sido cool. Pero... Pero... A mí, como pueden ver, no me ha agradado que metieran otro personaje de Fire Emblem. De hecho, Corrin se me hace... Bueno, se ve más chévere que Robin. Sí, se ve más chévere. Pero esas ya son cosas de Nintendo. En lo personal, yo de verdad esperaba que anunciaran algún otro personaje viejo que hayan querido meter. Como les vuelvo a repetir, Snake, Snake. Y lo que más me molesta a mí es porque, según yo entiendo, ya son los últimos... Eran más bien, ya eran los últimos lugares que quedaban. O sea, ya no van a anunciar más personajes DLC. Pero... Pasando a un lado a... ¿Crolling? Nos vino con una buena sorpresa a la cual estoy seguro que muchos sí nos alegró. ¿Y por qué? Porque llegó la waifu de waifu, señores. Sexy mami. Bayoneta. Fue hermoso. Hermoso. Ese es un personaje que yo desde el principio ya esperaba. Y que desde que empezaron a anunciar los personajes para el Smash de Wii, yo dije, ok, ¿por qué no meten a Bayoneta? Se ve que es un muy buen personaje. Pero desde el momento en el que supe que Nintendo tenía la premisa del Bayoneta 2, fue obvio. Obvio que la tenían que meter. Además que hubiera sido muy machista que no hubieran metido a ningún personaje femenino de DLC. Y sí, Corrin no cuenta. Porque nos lo presentan más como hombre que como chica. De hecho, al Amiibo viene en hombre. Y no es que sea feminista. Pero yo siento que en el Smash ya faltaba otra chica. Y además se ve que está súper, súper rota. ¡Woo! ¡Sexy mami Bayoneta! Mi reacción al ver que era Bayoneta. Yo estaba marcando. Y fue de... ¡Bayoneta! ¡Es Bayoneta! Así es. Me puse muy, muy feliz. Y después de estar viendo el trailer por horas y horas y horas. Así es. Lo he visto muchísimas veces. Porque es un personaje en lo cual a mí me encantó. Se ve que está súper overpower. ¡Woo! Sí, sí, sí. Yo sé. Yo sé. Me emocionó mucho. Y al parecer... Me alarma. Y al parecer este fue el personaje que ganó por votaciones. Este... No recuerdo en Japón en qué quedó. Pero aquí en América quedó como... Top 5 creo. Y en Europa quedó como top 1. Así es. Muchos esperaban a Banjo o a Bayoneta. Pero en lo general yo le iba más a mami Bayoneta. ¡Mami Bayoneta! Disculpen, disculpen. Pero en serio no saben. Yo... Espero de verdad... Ya jugarla. Ya la quiero jugar porque se ve que está rotísima. Se ve bien chida. Esas patadas caen en el aire. ¡Uf! Y sus taconazos. O sea, el taconazo queda hacia arriba. ¡Pum! Y todavía disparos. ¡Oh! Oye, sí, Bayoneta. ¿No quieres patearme? ¿Quién dijo que estamos ahora más buena en el Smash? Nah, mentira. Estamos ido estando buena. Y de hecho yo creo que ahí le va dando batalla a Bayoneta. Yo no le diría que no a ninguna. A ninguna. Pero... En fin. Este fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Déjame en los comentarios tú qué personaje esperas. Bueno, más bien. O esperabas que sacaran en este Nintendo Direct. ¿Cuál pensabas tú que iba a ser el nuevo personaje? ¿Qué iba a ser otro competidor dentro de este maravilloso juego? También déjame en los comentarios. Ustedes no saben si van a meter a algún otro personaje. Según yo sí entendí. Ya hasta ahí eran los últimos. Bayoneta era la última. Ya no hay más espacios. Pero si me estoy equivocando aquí abajo, dime que sí. Y dime cuántos espacios quedan. Ok, no. Pero si te gustó el video le puedes dar like. Te puedes suscribir aquí abajo. Déjame también en los comentarios qué te pareció el tal Corrin. ¿Tú lo esperabas? ¿Yo no esperaba? ¿Nadie? Ok. Ya, ya. Pobre Corrin. Ya. También en la caja de descripción te dejo mis redes sociales. Y así. Nos vemos hasta la próxima amigos. Bye. Me voy a comprar mi tarjeta de Nintendo para ir por Cloud. Y me voy a la premier de Star Wars. Hasta luego.